La sangre es un mar inmenso. La sangre es un mar inmenso que baña todas las playas. Sobre sangre van los hombres navegando en sus barcazas. Reman, que reman, que reman, nunca de remar descansan. Al negro de negra piel la sangre el cuerpo le daña. La misma sangre corriendo hierve bajo carne blanca. ¿Quién vio la carne amarilla cuando las venas estallan sangrar sino con la roja sangre con que todos sangran? ¡Ay del que separa niños porque a los hombres separa! El sol sale cada día, va tocando en cada casa, da un golpe con su bastón y suelta una carcajada. Que salga la vida al sol de donde tantos la guardan. Y veréis como la vida corre de sol empapada. La vida, vida saltando, la vida suelta y sin vallas. Vida de la carne negra, vida de la carne blanca y de la carne amarilla con sus sangres desplegadas. Sobre sangre van los hombres navegando en sus barcazas. Reman, que reman, que reman, nunca de remar descansan. ¡Ay de quien no tenga sangre porque de remar acaba! Y si acaba de remar, da con su cuerpo en la playa. Un cuerpo seco y vacío. Un cuerpo roto y sin alma. Un cuerpo roto y sin alma.